¡Hola amigos de MDQ Team! ¿Cómo están? Hoy un videíto corto, un video de actualidad, no hacemos nunca este video de actualidad, pero hoy amerita esto, sudestada en Mar del Plata, sudestada. Ustedes vieron un video del sábado que el mar era un aceite, veámosla, lo vieron, creo que, no sé cuánto es esto, si llego y lo subo, capaz que llego y lo subo, si llego y lo subo lo vieron hoy. Era un aceite el mar y hoy, sin embargo, es un tsunami, es tremendo, vientos de 80 km por hora, olas de 4 metros y medio, bestial, bestial. Vamos a mirarlo desde varios puntos de Mar del Plata, eso sí, aguántense el viento, porque no voy a poner música, no voy a poner nada, quiero que ustedes lo vivan como lo veo yo, así que acompáñenme. Viento sur, viento clavado de allá, miren lo que es en el auto, no se ve nada, no se ve nada, es un desastre, pero vamos a bajarnos, espere, no corto, eh, no corto, estamos en vivo, vamos a tener bien la puerta, porque acá es donde se te vuela la puerta y te amarga, ah, no hay tanto viento acá, eh, ojo, no se nota tanto de acá, sí, cuando salí, miren, desde acá arriba estoy, a ver, esperen que me voy a subir, miren lo que son las olas allá, ¡ay, muchachos! Esas piedras se llaman las mellizas, son mellizas, no, son bastante parecidas, pero como están solitas ahí, son las mellizas, les dicen, buen lugar de pesca las mellizas, eh, por acá, por ahí, mira como pegan las olas, vamos a ir del lado sur de allá, dicen que para el lado sur de la ciudad pegó muy fuerte, Ah, ya se ha caído, miren, bueno, después vamos a pasar por abajo, a ver si se puede, se ha caído un pedacito, han puesto carteles, ha tirado un pedazo de la, de la baranda de pesca del balcón este, muy fuerte, eh, muy fuerte el mar, el viento por suerte viene en descenso a partir de ahora a la tarde, pero que pedazo de ola para entrar con el kayak, mirá, 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 eso de ahí, mirá, eso de ahí, eso de ahí, a ver, eso, mirá cómo se viene armando, mirá, la tormenta perfecta vamos más para el sur de la ciudad a ver como se ve que son playas del sur y ahí está sudestada ahí está sudestada no sé si alcanzan a ver tremendo la restica está estallada no se ve balneario Mariano tremendo tremendo como han tirado todos los balnearios había acá unas construcciones las han tirado todas las miércoles mirá como quedaron acá estos son los balnearios que están de la escollera sur para este lado no se alcanza a ver la escollera sur no se alcanza a ver pero mirá lo que son lo que es el mar, la sola tremendo muchachas mirá las olas que llegan allá a la sur en la sur no puedo ir porque pegan de este lado y caen del otro lado de la escollera así que es un peligro no se puede ir ahora le vamos a coger una cosa al lado de mucha porquería tremendo bueno, sigamos recorriendo estoy cagando frío empapado pero bueno mi especial se lo merecen pasando la escollera sur playa grande también bastante bastante marejada de la sur aquello que se ve allá no se si lo alcanzan a ver es la sur hay un banco de arena muy grande que provoca esas olas y y se vienen para este lado pero es impresionante desde lejos desde el horizonte vienen las olas la verdad que increíble igual el viento acá mucho mejor no se nota viento no se nota viento está bueno diríamos por lo menos a comparación de allá está bueno no tanto no es para exagerar pero a comparación de allá no se podía estar del viento que había acá zafa bastante pues vamos a ir al cabo corriente y vamos a volver para allá para las playas de la costa del norte de Mar del Plata cabo corriente que impresionante es para acá qué masas de agua muchachos está lindo para el kayak o no está lindo para el kayak que genial alor en kayak que piedra hay ahí abajo esa es la piedra ahí bueno muchachos bueno tremenda acá se ve creo que toda la potencia de la tormenta está asperísimo el mar muy muy fuerte la ciudad está gris llueve mucho impresiona impresiona realmente no sé si están escuchando o no parece que va a pegar acá atrás bueno gente seguimos para la parte norte miren el cielo como está no 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 me gustaría andar en un barquito se le va a volar este caniche no por favor por favor bueno miren acá lo veíamos desde arriba como se ha roto la mampostería defensa seguil seguramente ha puesto algunos algunos de esos caballetes pero de pocos sí claro vamos a rimarlo por acá claro ha golpeado acá toda la noche bolas muy grandes no son tan grandes como las del cabo corriente si no teníamos empapado pero bueno desde acá se aprecia mucho lo que es lo que es las olas en la costa bueno muchachos recorrida por la costa la vamos a subir ahora dentro de un rato estoy chorreando agua espero que la disfruten y bueno los que no son de por del pata que vean también como está el mar cuando está feo cuando está feo me gusta venir a filmar para que ustedes lo puedan ver también gente uy casi me llevan por delante chau 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 chau